Hola, buen día, esperando se encuentren muy bien, reciban saludos. Les comparto la idea de preparar el día de hoy una deliciosa crema de chayote con papas, muy fácil y saludable. Necesitamos leche, chayotes y papas que cocemos en agua con sal. Los vamos a limpiar y a picar. Harina de arroz, mantequilla, crema, sal, pimienta molida, ajo y cebolla que picamos con somé granulado de pollo. Vamos con la fácil receta. Vamos a licuar el chayote que ya lo tenemos suave, cocido y picado. Con la harina de arroz, el consomé de pollo y leche. Vamos a licuar y reservamos. En una cacerola, calentamos la mantequilla con un poco de aceite, para que no se nos queme la mantequilla. Y freímos la cebolla y el ajo picado. Ya que despendió un rico sabor, el ajo de la cebolla y está transparente, agregamos la crema de chayote. Y continuamos. Vamos a licuar ahora la papa que la tenemos igual, suave. Con leche. Y se la agregamos a la crema de chayote. Y su consistencia debe de quedar un poco espesa. Igual la harina de arroz nos va a ayudar a espesar la crema. Vamos a cocinar, a hervir. Y estar moviendo constantemente. Ya a nuestra deliciosa crema le vamos a dar más sabor. Pimienta y sal. Reactifican su sabor. Cocinamos a hervir a que nos quede un poco espesa. Y lista para servir. Y nos servimos nuestra deliciosa crema. Lo podemos disfrutar con pan blanco. Lo que prefieran, galletas. Esperándose de su agrado. Esa es mi manera de preparar. También con cucharada de crema. Anímese a disfrutar. Muy fácil. Y delicioso. Saludable. Que tengan buen provecho y hasta pronto.